Y la Lotería Electrónica Internacional anunció que el próximo lunes vence el plazo de reclamo de 134 millones de pesos sorteados en abril pasado y cuyo ganador no se ha presentado para recibir el premio. De acuerdo con las políticas de Leitsa, los ganadores tienen un plazo de 60 días para el cobro de los premios y de no producirse el reclamo son redistribuidos en los sorteos posteriores. El premio de 134 millones de pesos del 11 de abril no ha sido reclamado a la fecha. Ese premio tiene tiempo de vigencia hasta el próximo lunes 11. De no presentarse el ganador a reclamar ese premio, ese monto irá a sus respectivos sorteos. En este caso para la Loto serían 39 millones y 95 millones para la Loto Más, a partir de que se saquen la Loto. En este caso entraría en vigencia a partir del miércoles 13. El premio de 134 millones fue sorteado el miércoles 11 de abril y fue adquirido en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.